¿Pensabas que ya lo habías visto todo? Pues prepárate porque salimos en 3, 2, 1… Me encanta ver coches, me encanta ver novedades y es un lujo. Todo lo que sea ver coches deportivos, eléctricos, de todo tipo. El futuro de Nissan es brillante y es eléctrico. El futuro de Nissan está decidido desde hace 10 años cuando apostamos definitivamente por la movilidad sostenible. Y desde Inglaterra hasta Barcelona llega este Formula 1 que ha sido pilotado por el mismo Fernando Alonso. En MAFRE llevamos varios años apoyando el salón de automóvil y este año hemos podido volver coincidiendo con el patrocinio del equipo de Formula 1 Alpine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!